Mujer de mirada celeste va caminando sin fin El silencio y sus recuerdos tienen su batalla por mí Ven por mí, aquí no hay nada más Estoy parado aquí, esperándote Creo que te vas a desarmar dentro de mí Una gran guerra va a estallar dentro de mí Culpable de tus viejos instintos vas desganando tu fin Entendí que por más que te hayas ido ya no perteneces aquí Ven por mí, aquí no hay nada más Estoy parado aquí, esperándote Creo que te vas a desarmar dentro de mí Una gran guerra va a estallar dentro de mí No hay nada más No hay nada más No hay nada más Creo que te vas a desarmar dentro de mí Creo que te vas a desarmar dentro de mí Un año en tierra va a estallar dentro de mí Un año en tierra va a estallar dentro de mí No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!